Música Che, todo bien, escuchá, vamos a hacer un pool ahora ¿Querés venir? No, hoy no puedo Anda, Ringo, porro Ay, ¿cómo te pareces a tu papá? Si él estuviera, estaría tan orgulloso de vos ¿Y a vos cómo te fue en el cole? Por acá, sin problema Vos seguís estudiando, eh Eso me da mucha fuerza a mí para seguir luchándola ¡Guami! ¡Eh, Miguelito! ¿Ya te va a laburar? Sí, sí, tengo mi beja enferma y es lo único que puedo hacer ¡Guami! ¡Guami! ¡Sos pelotura, vos! ¡Eh, grón, pare! ¿Qué te pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Soltame! ¡Guami! ¿Qué te limpié el vidrio y me cagó el forro ese? Limpiaste al pedo y ese chavo te tomó el pájaro No, te mato, hijo de puta rata No son capaces de ayudarte ¡Solete, Ringo! Siempre te digo, no me te caña, no te arroga Acá tenés, cará la confeta Si la usás me pagás el doble, ¿está claro? ¿Cierto? ¿La hiciste también? Listo ¿Qué más? ¿Espera? Espera, espera ¿Cuánto? No, no, no ¿Qué gusto tendrá, no? ¿Eh? ¿Qué gusto tendrá? Ya, espera, qué gusto tiene que tendrá Son buenísimos ¡Guami! ¡Gracias!